Música Nosotros tenemos aproximadamente unos 100 kilómetros de terracería en nuestro municipio y es una parte que estamos cubriendo con este tiempo que ha estado el Cuerpo de Ingenieros y yo creo que por medio de la municipalidad hubiese sido casi imposible poder hacer tanto trabajo en tan poco tiempo con la ayuda de ustedes yo creo que lo hemos logrado realizar un trabajo muy bueno conjuntamente con el Cuerpo de Ingenieros que sin ustedes yo creo que no hubiera sido posible siempre he dicho que lo que admiro yo siempre y he admirado siempre es la disciplina ellos a veces tienen hora, no tienen horario para iniciar, ni horario para terminar no tienen descanso yo creo que el compromiso de ellos es bastante, agarran las obras como que fueran de ellos es un gran compromiso que tienen yo creo que los trabajos que ellos realizan también son de calidad yo creo que es de felicitarlos y yo creo que ha sido un avance grande en lo que es la economía de nuestro municipio es un trabajo muy profesional en donde el trabajo que se ha hecho se ha hecho con mucho esmero, con mucha dedicación, sin importar hora, sin importar inclemencias de tiempo entonces estamos satisfechos con el trabajo que se hizo a través del Cuerpo de Ingenieros no han escatimado ningún tipo de esfuerzo ha sido un trabajo donde se ha puesto de manifiesto el carácter de los que conforman el cuerpo o el equipo que ha estado trabajando aquí, pues estamos hablando de directamente 40 comunidades estamos hablando de más del 50% de la población eso quiere decir que estaríamos hablando de más de 15 mil habitantes beneficiados directamente porque la carretera pasó por su comunidad lo que más ha venido a impactar porque era tan urgente la reparación de las calles es el apoyo del Ministerio de la Defensa a través del Cuerpo de Ingenieros aparte de lo que son las carreteras se han realizado embalses que van a ser o son de mucho beneficio especialmente en estas épocas que poco llueve y aparte de eso pues también con el personal a destajo que han estado trabajando lo que es la reparación de escuelas un trabajito de una vivienda tal vez mínima, digna pero se hizo más o menos unas 15 o 20 casas en las de El Salamo y así pues también en otros lugares que se ha venido trabajando ha sido un excelente trabajo que se ha realizado por parte del Cuerpo de Ingenieros y ha sido para mí un excelente trabajo desde el más pequeño hasta el más grande Bueno pues muy agradecida con Dios en primer lugar y con el Cuerpo de Ingenieros ya que habíamos estado siendo afectados con el socavamiento que estaba provocando el río Motagua en la cabecera municipal y pues actualmente ya el río ha sido encauzado a su cauce normal el personal del Cuerpo de Ingenieros que ha estado instalado en el municipio de San Cristóbal han trabajado con responsabilidad siempre en comunicación con personal de la municipalidad para que el trabajo sea efectuado de una buena manera de una manera responsable y eficaz para lo que realmente necesitamos Agradecer al señor Ministro de la Defensa por esa apertura que tuvo a escuchar nuestra solicitud y a todo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército porque también pues esos trabajos que están realizando realmente están beneficiando a la población no solo de San Cristóbal a la Casa Guastrán sino de todos los municipios donde han tenido presencia muchísimas gracias, que Dios los bendiga Nosotros pues estamos muy contentos que con la ayuda pues directamente de las maquinarias y el personal responsable que tiene en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pues definitivamente vienen a fortalecer ese vacío que tienen las municipalidades Acá en San Rafael a un inicio veían ahí sí que el ejército lo veían de otra manera ahorita con el trabajo que han realizado ellos lo están viendo de una manera positiva Entonces el beneficio ha sido para todo el municipio que tenemos 15 mil, aproximadamente 15 mil habitantes Aparte de las carreteras los muchachos han estado pintando las escuelas Otra cuestión que tiene muy contenta a la comunidad directamente pues de parte de la Municipalidad de San Rafael de Flores y directamente del Consejo Municipal pues estamos muy agradecidos con nuestro gobierno central ¿verdad? por estas iniciativas ¿verdad? con el Ministro de la Defensa, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército El Cuerpo de Ingenieros del Ejército que está haciendo un gran trabajo en Cotonicapán Muchas gracias El Cuerpo de Ingenieros del Ejército aquí en Cotonicapán está trabajando conjuntamente con la Municipalidad y conjuntamente con las comunidades principalmente para mejorar más de 80 kilómetros de terracería No me dejarán mentir las autoridades de Barranichet La Esperanza, La Concordia Maxul, Baichok, Chimete y San Islán que se está realizando ese trabajo Gracias por eso que están haciendo Cotonicapán y gracias a Cristian y por ese trabajo también Gracias por eso que están haciendo Cotonicapán Gracias por ver el video